¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Si no me conoces, yo soy Amarillo con D y si lo tuyo son las manualidades, la costura y el hazlo, tú mismo quédate viendo este video porque comenzamos. Amiguitos, ya por fin estamos de regreso nuevamente. Ya saben que a mí me encanta decir que regresé y me voy como por mucho tiempo y después pues vuelvo a regresar. Pero ahora sí ha sido por muchas cosas, siempre les digo que son por muchas cosas, pero si quieren enterarse de todo lo que me ha sucedido en estos días, meses y semanas, háganmelo saber aquí abajo y les hago un videito con un story time o hacemos un en vivo y por allá les cuento todo el chismecito y sirve de que me desahogo con ustedes un poquito para sentirme mejor. Pero bien amigos, para no hacer el video tan largo, quiero comentarles rápidamente que el video de esta ocasión es una clase de sastrería básica. Así como les he enseñado algunas otras clases de costura o como para hacer ciertas puntadas, esta va a ser una clase dedicada a la sastrería, ya que vamos a aprender una de las técnicas más básicas de sastrería que es como entallar o como meterle conocidamente a un pantalón sastre. En este caso ya les había subido un video de cómo entallar las pernas de un pantalón que se los voy a estar dejando por la parte de aquí arriba, pero ese es un pantalón de mezclilla y ya es un video muy viejo. Este es como darle el acabado profesional que realmente necesita un pantalón sastre para que quede perfectamente bien y no se note que hayamos hecho ninguna otra modificación. No se te descuadre o se te haga feo o se te frunza de algún lado este pantalón. Es uno de los trabajos más requeridos en los talleres de costura o de reparación de ropa y bastante bien remunerado si lo sabes hacer bien. Te tardas cuando mucho 20 a 25 minutos en hacerlo y pues nada más amiguitos. Los voy a dejar con la clase del día de hoy para que vean cómo se hace este entallamiento de pantalón sastre. Perfectísimo amigos, para comenzar yo voy a estar trabajando con este pantalón de vestir que si bien no es mío ni tampoco lo hice yo. Es de un amigo que no le gusta mucho cómo le queda, así que me pidió de favor que lo entallara en la parte de las piernas, sobre todo de la parte de la rodilla hacia abajo, que es como en el caso de la mayoría de los pantalones. En esta parte puede parecer que está sucio, pero en realidad es porque ya marqué las medidas que tengo que meter en este pantalón, solo que las marqué con un jabón. Bien amigos, lo que tenemos que hacer es que con nuestro cliente cuando se coloque el pantalón vamos a localizar en dónde queda su rodilla. En este caso yo marqué la altura de rodilla justamente a esta altura y a la altura de la rodilla es donde vamos a calcular qué tanto vamos a entrar o qué tanta tela vamos a quitar para entallar el pantalón. En este caso yo lo hice al tanteo porque ya conozco perfectamente bien las medidas de mis manos, así que sé que mi dedo pulgar mide aproximadamente 3 centímetros y si yo corroboré esta medida exactamente son 3 centímetros. Entonces es lo que voy a estar entrando a la altura de la rodilla. La mayoría de las veces va a ser la misma medida que vamos a entrar en la rodilla que a la altura de la bota de nuestro pantalón, sin embargo no siempre, en este caso yo tomé la medida y le queda un poco más loco por la parte de abajo, así que en la parte de abajo voy a estar quitando 4 centímetros. Esto ya dependerá de las medidas y de los gustos de tu cliente. Una vez que tengamos nuestro pantalón de esta forma, lo siguiente que vamos a hacer es que sobre la marquita que hicimos a la altura de la rodilla vamos a medir desde el punto de la pretina hasta la altura de la rodilla, justamente hasta aquí. Esto para calcular la altura de la rodilla, en mi caso esta medida tiene, si no me equivoco, 51 centímetros y de ese punto hacia abajo también vamos a tomar la medida del punto de rodilla hacia el ruedo. En este caso esto es para que podamos medir exactamente la medida del punto de rodilla por la parte interna y externa de nuestro pantalón. Recuerda que la medida debemos de tomarla sobre las costuras laterales. Ya que tengamos esta medida voy a estar retirando el dobladillo invisible que ya trae este pantalón para poder hacer las modificaciones correspondientes. Perfectísimo amigos, en este punto yo ya retiré perfectamente bien el dobladillo, ahora lo que voy a hacer es ubicar nuevamente el punto de rodilla desde la altura del doblez hacia la parte de arriba voy a marcar mis 47 centímetros que son la altura de mi rodilla. Recuerden siempre guiarse por las costuras para que tengan exactamente la misma medida. Yo me estoy apoyando de una greda de las de polvito porque esas son más precisas a la hora de hacer este tipo de marcaciones. Ya que tengamos ubicada la altura de la rodilla, en la mayoría de los pantalones de vestir vamos a encontrar que están unidos por dos puntadas overlock y una puntada recta que es la que une ambas telas. Esto es porque este tipo de pantalones están pensados precisamente para este tipo de modificaciones. Ahora lo que vamos a hacer es que recordemos que yo voy a entrar tres centímetros, pero voy a quitar 1.5 centímetros de un lado y 1.5 centímetros del otro. Esto con la finalidad de que nuestro pantalón no se descuate. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar nuestra cinta métrica y el 1.5 centímetros lo voy a alinear con la costura recta que une ambas telas. No con la orilla de la tela, sino con la costura. Y ahí voy a marcar el 1.5 centímetros. Y por la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo, pero a 2 centímetros, recordando que la parte de abajo yo voy a quitar 4 centímetros. Ya que tenga unidas estos dos puntitos, vamos a unirlos con una línea recta de esta forma y lo que vamos a hacer es que esto es lo que vamos a entrar en la parte de la entrepierna. Ahora voy a difuminar esta entrada hacia la costura original. En este punto le queda bastante bien por la parte de arriba, así que voy a disminuir o desvanecer esta línea lo menos posible y para eso lo voy a ubicar justamente a la altura de donde comienza la costura del bolsillo, de esta forma. Una vez lo tengamos así, vamos a hacer exactamente lo mismo por la parte de adentro. Una vez tengamos unida perfectamente bien esta línea, vamos a desvanecer ahora esta línea con la del tiro. Recordemos que esta es la costura que da el tiro, voy a alinear perfectamente bien las costuras y del punto de rodilla hacia la zona del tiro es donde voy a desvanecer mi costura. Y debe de quedarte algo más o menos así y de esta forma vamos a evitar que el pantalón se descuadre y siga manteniendo el mismo corte o la misma forma, solamente que más angosto de las piernas. Y haremos exactamente lo mismo con ambas piernas. Aquí ya marqué ambas piernas perfectamente bien y lo siguiente que vamos a hacer es pasar una puntada recta sobre las líneas que acabamos de marcar. Solo asegúrate que esté perfectamente bien aplanada la tela. Cuando vayamos a coser por la parte interna, vuelve a empalmar ambas telas perfectamente bien y cose asegurándote que ambas telas estén perfectamente planas para evitar bolsas o que se vaya a descuadrar el pantalón. Vamos a pasarnos a la máquina y regresamos. Una vez tengamos perfectamente bien cosidas las piernas de nuestro pantalón, lo siguiente que resta es retirar las costuras originales. En este caso me voy a abrir las costuras de mi pantalón y con un descocedor me voy a encargar de retirar todo el hilo que nos sobre. Ya retirada la costura original, lo único que nos queda es abrir o separar las costuras que nosotros hicimos y vamos a plancharlas perfectamente bien para que se queden en su lugar y se desvanezca por completo la línea original que tenía el pantalón con la costura que ya traía. En este punto ya tengo perfectamente abiertas las costuras de mi pantalón y perfectamente bien planchadas. Deben de verse de esta forma. Y por último vamos a volver a hacer el dobladillo invisible que ya tenía nuestro pantalón para que la modificación no se note en lo absoluto. En este punto voy a estar realizando la puntada invisible. Si no sabes cómo realizarla, recuerda que ya tengo un video muy a detalle de cómo hacer la puntada invisible pero de todos modos te voy a explicar de manera muy rápida. Para comenzar vamos a dar una pequeña puntada a la altura del dobladillo y vamos a guiarnos por tres puntadas a la derecha y una sobre la izquierda. Es decir, vamos a dar tres puntadas únicamente con la tela que está doblada sin tocar la tela del pantalón o la tela que es visible y a la tercera puntada vamos a tomar solo un pequeño hilo y continuaremos realizando la puntada hacia el lado derecho. Recuerda, tomaremos tres puntadas del dobladillo y a la tercera puntada vamos a tomar un hilo de la parte del pantalón o de la parte que es visible y continuaremos realizando las puntadas a la derecha. Vamos a dar una, dos puntadas y la tercera nuevamente, recuerda, toma solo un pequeño hilito para que la tela no se note al derecho y continuamos con la costura al derecho. Y de esta forma vamos a seguir a todo el contorno de ambas piernas. Perfectísimo amigos, en este punto ya tengo terminado el pantalón y este es el resultado final que sí podemos apreciar perfectamente bien las costuras laterales no vamos a encontrar ningún tipo de fruncido, no vamos a encontrar costuras chuecas y el dobladillo invisible quedó súper bien porque no se alcanza a ver absolutamente nada o ninguna puntada chueca o rara y de esta forma nosotros podemos entregar trabajos profesionales a nuestros clientes. Bien amigos, en este punto yo esperaba ponerles algunas imágenes del resultado final con el pantalón puesto pero mi amigo mandó el pantalón a la tintorería y ya no me pudo mandar las imágenes pero si las encuentro se las voy a estar publicando en mi Instagram. Perfectísimo amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy recuerda que si te ha gustado el video del día de hoy no olvides regalarme un like, compartir este video y suscribirte en la parte de aquí abajo si es que aún no lo has hecho recuerda que me apoyas muchísimo compartiendo esta clase de videos y esta clase de contenidos si les gustaría saber algo más de la sastrería háganmelo saber aquí abajo en los comentarios para que pueda ayudarlos y pues nada más amiguitos quiero aprovechar este pequeño espacio para mandarle un saludo a todos mis alumnos de la primaria donde doy clases y a todos mis demás alumnos sea de donde sea que me estén viendo tengo muchos alumnos en muchos lados si me estás viendo te mando un saludo allá en casita porque me han insistido mucho en que les mande este saludo así que ahí está su saludo para que luego no digan que no cumplo y pues nada más amigos no olviden seguirme en mis redes sociales Instagram que se les va a estar apareciendo por la parte de aquí y también Facebook que se los voy a dejar por la parte de aquí recuerden que pueden hacer donaciones al canal escuchándole el botoncito de donar o también al Paypal que les va a estar apareciendo aquí en pantalla y pues nada más amigos con eso me apoyan muchísimo porque pues ya quiero regresar a hacer más videos y pues nada más amigos les mando un besote un abrazote recuerda que yo soy Amarillo Conde y nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y Gracias por ver el video